Bueno, pues aquí estamos en la segunda versión del señor de los canarrillos. Tendrá una cojones repecorzón, o repecorzón, de cagar en realismo de guerra. Pues sí que la verdad, y usted lo vaya a ver, si queréis bien hiciera también. Papel, aquí. Pantones, abajo. La que la garrada se la comerá después. Le doblas. Se la comerá con un... Pues son pelotas. ¿Quién se la comerá más, ah? Ahora vamos, a ver. ¡Ah! 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 Vamos a echar los pantalones. Pero se puede decir que da igual. En la tierra mítica, claro, en la tierra esta de papel. Limpiaída rápida, con saliva, como los aviones. ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué buena más! ¡No, pues sí! ¡Un poquito sí! ¡No, bastante! ¡Ay! ¡Oh, tía! ¡Uf! ¡Esto es mierda! ¡Pura y dura! ¡No de mierda! ¡Pura y dura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me río yo de los siacas! ¡Me río yo! ¡Para allá! ¡Qué abracio de Gandalf! Habrá sobrevivido la caída de las minas de Moria. ¡Baguelo de él! ¡Ah! ¡Golum! ¡Me estás atacando! ¡Golum! ¡Golum! ¡Me estoy atacando! ¡Golum! ¡Golum! ¡Me voy a... ¡Tu maricona! ¡Golum! ¡Que estoy atacando, hombre! ¡Cago en la puta, a mí! Habré cagado que... ¡No! Se verá... ...en el siguiente capítulo. ¡La mierda de... ...más jarto! ¡Golum!